Los Unidos fue donde empecé a recibir una serie de comentarios importantes y bonitos y de respeto y de que, no hombre, qué cabrón estás, y de que se empezaron a entender que las cosas estaban bien hechas y que sí era realidad lo que yo decía, por qué había escogido a Maidana. Y bueno, creo que ahora acabo de ir a Los Ángeles, acabo de ir a San Antonio, creo que los comentarios ya son totalmente diferentes, ya no tengo presión por parte de la prensa de Estados Unidos, que no es que sea más importante que ustedes, simplemente que como están tan cerca de mí en la semana de la pelea, pues te desmadran todo lo que venías trabajando. Y entonces, este, tanto en los dos lados creo que estoy encontrando tranquilidad por parte de la prensa. Eric, pues un regreso ya de varios meses, de sumar triunfos, un revés, pero ya está enseguida la pelea por el título mundial. ¿Cómo te sientes en estos momentos para esa pelea? Muy bien, muy contento, estoy preparado, estoy preparándome y siento que estoy en la mejor parte importante de mi carrera para poder lograr esta sesión. Eric, este regreso, pues hay quien te ha criticado, hay quien ha ido a tu favor. En Estados Unidos dicen que Matisse te va a retirar, ¿qué le contestarías a esta gente? Yo creo que el trabajo, el esfuerzo te hace ser un peleador de verdad arriba del ring. Yo confío en lo que sé hacer, en lo que he hecho por muchos años, y una vez más voy a subir a demostrar que Eric Morales tiene mucho que hacer en el boxeo. ¿Cómo ves a Lucas Matisse? Un peleador fuerte, un peleador pega fuerte, duro, difícil, que siempre va hacia adelante tirando golpes, pero eso no quita que tenga errores y los vamos a aprovechar. Uno podría pensar, bueno, quiero una meta, la voy a conseguir por el lado fácil, pero no ha sido eso lo que Eric ha buscado. Eres un hombre de retos. Este reto, ¿cómo lo sientes, cómo lo ves en tu carrera, Eric? Muy bien, muy bien. Me prueba como hombre entregado, como hombre que siempre busca más y más y no se conforma con lo que tiene. Estoy contento de lo que puedo hacer y de lo que voy a hacer. Los espero que el próximo 17 va a ser una gran noche. Eric, ¿una pelea de knockout o por puntos con Matisse? Vamos a ganar, vamos a hacer el mejor esparcio. Gracias. Gracias. Gracias.